No es el credo, no es decir yo creo en algo, sino que es un milagro extraordinario de salvación y vida eterna cuando un hombre o una mujer humildemente arrepentido se acerca a Dios y le dice Señor, lo único que puede solucionar mi problema es esto. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.